Saludos amigos de Krauss Rage, en esta oportunidad les tenemos información que viene desde Rusia, donde Moscú pone en alerta máxima sus cazas MiG-31 ante la presencia inminente de los bombarderos B-1 Lancer de los Estados Unidos. Esperamos que esta información sea de su importancia y de su interés. Empecemos. Rusia pone en alerta sus cazas MiG-31BM en el polo norte luego de que los Estados Unidos anunciara el despliegue de bombarderos B-1 Lancer en el oeste de Noruega. Según publicó el día lunes el sitio web de Varens Observer, los cazas supersónicos rusos MiG-31 están en alerta máxima en la base aérea de Rogachevo en Novaya Shemka, una región remota en el norte de Rusia. Es la primera vez que Moscú despliega aviones interceptores supersónicos en una zona con un clima muy frío característico de las zonas polares. Al respecto, el informe indica que los cazas rusos son capaces de volar a temperaturas de menos 60 grados, lo que se ha confirmado en operaciones experimentales en el área de la llamada Ruta del Mar del Norte. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea y la División de Defensa Aérea de la Flota del Norte de Rusia realizó el día domingo una visita a la mencionada base y destacó la alta disposición de los aviones y sus tripulaciones para participar en las misiones. La Flota del Norte aseguró que no se detectaron vuelos no autorizados del espacio aéreo ruso en el área durante el mes que cumplen su misión. De acuerdo con el portal, la preparación de los cazas MiG-31 está relacionada con la escalada de las tensiones militares en el Atlántico Norte y en el Ártico. El Comando Europeo de Estados Unidos, EUCOM, por sus siglas en inglés, comunicó hace unos días que más de 200 efectivos de la base aérea de Dyess, en Texas, llegarán por primera vez a la base aérea de Orland, en Noruega, con un escuadrón de bombarderos tipo B-1 Lancer para apoyar la realización de misiones en la región, en el marco de la estrategia de la Fuerza Aérea Estounidense en el Polo Norte, que tiene como objetivo principal fortalecer su presencia en dicha área y contrarrestar las presuntas amenazas de Rusia y de China. Tras el anuncio, la embajada rusa en Oslo advirtió de que Noruega está poniendo en peligro la seguridad del norte de Europa en el Polo Norte al permitir el despliegue de bombarderos estadounidenses y aseguró que Rusia fortalecería su presencia militar en dicha zona. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones acerca de esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.